La Banda de Novelda La Banda de Novelda Se rompe con la estructura estándar del paso doble obteniendo como resultado final un paso doble temático de 6 minutos de duración. El empleo de Sordinas junto con una sección amplia de percusión nos ofrece un paso doble totalmente colorista. La segunda pieza, Maribel, es una fantasía de Ferrer Ferran, escrita en honor de dos músicos, Maribel y Pepe, por su destacada colaboración en la banda primitiva de Paiporta. Su compositor, Ferrer Ferran, nació en Valencia en 1966. Ferran es compositor, pianista y director y en la actualidad ejerce como profesor numerario de composición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Además, es director titular de la banda primitiva de Paiporta y de la banda de la asociación cultural Alegro, actividad que comparte con la de concertista y director de Alegro Centro Musical. Antes de concluir la primera parte, la banda interpretará Highlights from Hook, una selección sobre los temas más destacados de la película de Steven Spielberg, cuya banda sonora la firma el compositor John Williams. El arreglo para banda es The Handbanks, The Hate. La obra empieza con un prólogo de la música inicial de la película, seguido de un tema ligero y activo donde se nos presenta a un Capitán Hook capichoso e impredecible. En la tercera parte, más tranquila, aparece la canción Cuando estás completamente solo, que es cantada por la hija de Peter Pan cuando fue secuestrada por el Capitán Garfio, llevándonos este tema a través de un crescendo y acelerando a un grandioso donde las trompas y las trompetas culminan con esta sección, terminando la obra con un final festivo donde músicos y público se divertirán. Les dejo con la Unión Musical y la Artística de Novelda y su director titular al frente, Antonio Moreno Velda. La Unión Musical y la Artística de Novelda La Unión Musical y la Artística de Novelda y su director titular al frente de la película, La Unión Musical y la Artística de Novelda y su director titular al frente de la película, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La música tiene un poder especial en el cine. La música tiene un poder especial en el cine. Te cuenta cosas que las imágenes y los diálogos no pueden. Así resume el compositor de la Baidu Show, Vicente Ortiz Jimeno, su visión a la hora de componer la banda sonora de una obra cinematográfica. Es así con esta visión con la que el compositor nos quiere relatar, en esta obra, Witt de Febrer, todos los pormenores de toda una vida juntos, obra que dedicó a sus padres en sus bodas de plata. Terminaremos el concierto con la obra Alejandro Magno, del compositor afincado en la población alicantina de Sella. De carácter descriptivo, esta obra penetra en parte de la vida del gran conquistador macedonio Alejandro Magno. Comienza, a modo de introducción, con el nacimiento de un rey, anunciado por una trompeta y un gran tuti. El primer movimiento, Cabalgando con Bucéfalo, es un alegro gracioso con diferentes elementos que nos recuerdan el caballo del gran rey y nos conducen a la parte posterior de la misma. El segundo movimiento, Amor por Efastión, es un lento apasionato que desemboca en una gran marcha que nos lleva a entender la dualidad entre el amor y la guerra. Estas pasiones que le unían a su amigo inseparable. El tercer movimiento, la conquista de Persia, es un alegro donde se puede escuchar ambos bandos. Los elefantes al lado de los persas y una melodía del lado griego que acaba convirtiéndose en el presto de la victoria. Al final, a las puertas de Persia, se presenta después de un gran redoble de percusión para dejarnos escuchar al metal a los dos lados de las murallas de Persépolis. Antes de escuchar a la artística y finalizar con este concierto, procedo a la lectura del manifiesto escrito con ocasión a la campaña Al voltant de la música, l'esperit d'un poble, que celebra los 600 años de la institución de la Generalitat Valenciana. Las bandas de música ponen de manifiesto una de las muestras culturales más enraizadas en la identidad del pueblo valenciano. No hay pueblo o ciudad que no tenga una y, a veces, varias, con sus correspondientes escuelas de música. Estas asociaciones musicales y, por ende, culturales, se vertebran en el territorio valenciano y hacen que nuestras fiestas, tan genuinas y lúdicas, configuren una muestra más de la indiosincrasia mediterránea, alegre y participativa. ¿Qué sería de la fiesta sin música? Simplemente la negación de la fiesta. Inimaginable sería la fiesta en nuestros pueblos sin el desfile de los músicos por las calles anunciándola. Inimaginable sería la fiesta mayor sin que la banda de música anuncie que hoy es el día grande. La fiesta mayor. Alrededor de la música, la fiesta. Alrededor de la fiesta, el espíritu d'un pueblo, signo de la identidad colectiva que se proyecta hacia el futuro. Como la Generalitat, el Gobierno de los Valencianos, que este año cumple sus 600 aniversarios con voluntad de permanencia. Un saludo de la música. Un saludo de la música. Un saludo de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.